Fui yo la que le donó la sangre a Charito para salvarla. ¿No me estaría convirtiendo en ella? ¿Eres a uno? ¡Charito! ¿Mamá, qué pasó? Bueno, me alegro que estés más recuperada, Charo. Nos vamos muy tranquilas. Hermana. ¿Hermana? No me vuelvas a llamar así. Charo, es cierto, somos hermanas de sangre. ¿Qué? Sí. Familia, fui yo la que le donó la sangre a Charito para salvarla. No voy a permitir que te burles de mí con algo tan serio. No me estoy burlando de ti, Charo. Te juro por mi hija que hasta acá presente que compartimos el mismo tipo de sangre. Es la purita verdad. Tienen que creernos. A ver, si tú no tienes sangre en la cara, menos vas a tener en las venas. Así es. Podrá haberlo engañado a don Gil, que ya está senil. Al Jimmy, que es un pavazo. Al Joel, que prácticamente es un descerebrado. Y a nosotros brevemente. Pero no volveremos a caer. Así es. Esta familia ha sufrido mucho con sus mentiras. La señora Eva casi deja el ojito, don Gil. Sí. Y me robó todos mis guardaditos. Sí, papito, tranquilo. ¡Desgraciadas! No tienen nada que hacer aquí. Charo, precisamente por todo el daño que hicimos, yo quise enmendar mis errores y grande fue mi sorpresa cuando mi Kimi me contó que compartimos el mismo tipo de sangre. No lo dudé. Inmediatamente me fui para la clínica, muy asustada. Y bueno, doné mi sangre. ¿Y si fue así? ¿Por qué le pediste a la clínica que no nos diera tu nombre? Don Gilberto era obvio que si sabían que era mi sangre no la iban a aceptar. Es verdad, mi enamorado se los puede confirmar. ¡Venga, Kimberly, por favor! ¡No metas a esa noble criatura en esta vaina, ¿ya? Bueno, ya me siento mejor y listo. Me estoy recuperando. Muchas gracias. Bueno, disculpen. La intención no era incomodarlos. Y me alegro de que esté recuperada, Charo. No me debes nada, la verdad. Tranquila, hermanita. Ay, no me vuelvas a llamar. ¡Ya, Charo, ven ya! ¡No me digas, hermana! ¡No me digas, hermana! ¿Pero qué ha desfachatado esa mujer? Venir a la casa con semejante insensatez. ¡Qué tibia! ¡Por Dios! ¿Dónde estamos? Doctor, pero ¿habrá posibilidad de que, no sé, haya un error en la lista? No, la verdad que no lo creo. Esta es una clínica muy seria. Ay, Virgen Santísima. Ay, Charo, ahora entiendo todo, doctor. Con razón, Charo, de que tu cuerpo rechazó la sangre de esa mujercita y por eso te pusiste como rara. Ay, Virgen Santísima. Ay, Charo, y si te conviertes en la Dalida. No, no, Teresa, por favor. Es que le juro, la vez pasada yo vi una película en donde una chica necesitaba un trasplante de corazón, ¿no? Y luego, con el tiempo, se fue convirtiendo en la donante. No, 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 eso es imposible. O sea, la donación de sangre a un órgano no te convierte en tu donante. Pero le juro, decía, basado en hechos reales, ¿ah? Yo creo que la Charo se va a convertir en la Dalida. No, eso sigue siendo ficción. Ay, Dios santo, Charo. Ay, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen, que eso no va a suceder, ¿sí? Siéntase tranquilas. Además, a la donante se le hicieron todos los exámenes necesarios. ¿Sí? Las dejo. Siéntase tranquila. ¡Planición! Ay, Charo, tranquila. Tranquila, Charo. Ay, Teresa. ¿Por qué a mí? No, no, no. No, no, no. Tranquilo. No entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Charo. ¿Qué, Charo? ¿Segura que no necesitas ayuda? Ya termino, Yulisita. Gracias. ¿Familia? Buenas, buenas. ¿Listo por el combate, Charito? Sí, Charito. Y por si acaso ya nos lavamos las manos con el balde que tenemos en el micro, ¿ah? Gracias. Pero las axilas, ¿pa' cuándo? Olor a trabajo duro, Teresa. Sí, compadre. Algo que Teresa no conoce. No molestes a mi bebita, apestoso. Ella es una empresaria exitosa de modas caninas. Sí. Con todo respeto, don Gil, usted no hable mucho que ella está oliendo a naftalina. Es porque se lo pongo a mi saco para que no se molera. Ya, ya, ya. Por favor, no discutan. Les cuento que he decidido incluir este nuevo plato en el menú familiar. No sé, de la nada se me vino a la mente y creo que les puede encantar. ¡Qué rico! Ensaladita de entrada. Muy bien para la figura. No, Teresa, es el plato de fondo. ¿Qué? ¿Ensalada de almuerzo? Claro. Charito, no te pases. Nosotros no somos vegetarianos. Pero si tiene proteína, el atuncito. Se ve muy, muy nutritivo, tía. Gracias. Yo no tengo nada que reclamar. El doctor Cortés me dijo que comiera sano. ¿Y qué más sano que una lechuguita, pues? Seguro que es una nueva receta porque el sabor se me hace conocido. A mí también, compadre. Y no sé por qué me deja un agradable gusto en la boca. Bueno, chicos, les cuento. Primero hay que poner la lechuguita en la parte baja, ¿se dan cuenta? Luego se le pone todo el atuncito encima. Por favor, asistente, pásenme el atún. Toma, mami. Muy bien. Vamos a vertir todo el atuncito. Ajá. Así, sobre las hojas de lechuga. Hay algo importante. No se me puede olvidar. Con todo y agüita. ¿Con todo y el agüita? Claro, pues, Tito. ¡Es el mismo plato que nos preparó Dalila! Ay, Virgen Santísima. Con razón, se me hacía tan familiar. ¿Y recuerdan que vimos cómo la preparaba? Sí, cariño. Sí fue. Y su explicación fue muy amena. Esa explicación no tiene nada de amena. ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está empezando su transformación! Tere, por favor, no sigas con eso. El doctor Cortés ha dicho que es imposible. ¿De qué transformación hablas, Tere? ¡Se está transformando en Dalila! ¿Qué? Pero, ¿por qué le preparé esa ensalada a mi familia? Algo tan básico, tan simple, tan al estilo de esa mujercita. Yo jamás le prepararía un plato así. ¿No me estaría convirtiendo en ella? ¡Ay, por Dios! ¡Familia! Bueno, ya se suba, ¿no? Sí, compadre, me está sonando la panza. No hay que meterle la pintura, ¿no? 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 ¿Qué has preparado por hoy? Sí, chavito, acabo de comer, ¿cómo la vas? ¿Qué hay? ¿Qué hay desayuno? ¡Chavito! ¡Mamá, ¿qué pasó? ¡Familia! ¿Tía? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¡Ya vestido como la Dalila! ¡Ah, por favor, Pepe! No, no es que se te vea mal, pero estás un poco rarita. Sí, se te ve más despachada. ¡Au! Lo que ocurre es que con el accidente me quedé un montón de ropa sucia y lo único que encontré limpio fue un vestidito, pero como estaba un poquito roto, preferí ponerme esto. Además, ya me cansé de vestirme siempre igual. No sé si fue por cansancio, Charo. Yo creo que fue por la transfusión de sangre. ¡Te estás convirtiendo en la Dalila, chica! ¡Ah, Teresa, no! No digas eso ni en juego, por favor, que no me hace ninguna gracia. ¡Basta! Ya, siéntense que ya les voy a servir. ¡Oye, qué haces! ¡A la mesa! ¡Tuelve como nada de esto! ¡Ya, no! ¡No, no, sí! ¡Ya! ¡Basta! ¿Qué? Teresa tiene razón. Se está pareciendo a la Dalila. ¡Ay, familia! ¿Por qué no se unen a hacer ejercicio? No, 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 mamá, no. ¡No, no, no! ¡Acompañe, compañe! ¡Acompañe! Don Gilberto, ¿usted no viene? ¡Santísima Virgen de Quinoa, Pat! ¿Cuándo no los hombres de esta familia que son unos salgazanes? Vengan, chica, vengan, que el ejercicio es salud. Uno, dos, tres. Eso está bien rarito. ¿Qué está sucediendo, chica? ¿Qué está sucediendo? Señorita, estoy ocupada, por favor. ¿Cómo que ocupada? Así que es la nueva conquista del Cookies. Por fin le conozco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Está mejor que la Charo. Pero ese no es motivo para engañarla. Ya vuelta. ¡Charito! Te he dicho que no me sigas más. ¡No me sigas, caramba! Yo no te estoy siguiendo. ¿Qué pasa? Oye, Coqui. Yo que ya te había perdonado. ¿Y tú sigues con estas? Ahora le voy a contar a lo que sale para que te peguen bien duro. ¡Caramba, hermanita! ¡Qué buen look! ¡Dalila! No solo compartimos la misma sangre, sino también el buen gusto. Ven que nos tomamos un selfie, hermanita. No, no, no. En este momento estoy un poquito apurada. Perdóname. ¡Chao, hermanita! Mi sangre es poderosa. No hay duda. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¿Será verdad lo que dice la Teri? ¿Que me estoy convirtiendo en Dalila? No. A ver, primero la ensalada de atún, luego los ejercicios en la azotea, ahora la ropa. Por Dios, ¿en qué voy a terminar? ¿Seduciendo muchachos? ¿Estafando familias? ¿Inventando embarazos? No, basta, 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 Charo. Basta. Deja de sugestionarte con el tema de la sangre y de pensar en esas tonterías. Porque esto se termina ya. Tienes la sonrisa, Angélica. Basta, Basta, Deja de sugerir la sangre. ¿ innerhalb�� de cuidarte? LSee de sugerir la sangre. ¡Tienes laShef de seguridad nacional! Gracias.